Aquí no hay ninguna dirección, los niños ahora tenemos donde traerlos a divertirlos, a la hora de rezar. Bueno, la importancia de tener este parque infantil aquí en otra comunidad es que viene a alegrar a los niños y niñas que tenemos aquí en la comunidad y de esa manera se le están recibiendo los derechos como es la diversión y la creatividad de los niños y la niña de esa comunidad. Yo pienso que ellos se encuentran contentos porque ya tienen un lugar donde ellos pueden venir a divertirse.